Conforme avanza la trama, todo se empieza a poner turbio, pues Riley empieza a ver de vez en cuando a Amelia transformada en un monstruo con ojos blancos por las noches, pero siempre parecía que se trataba de solo una pesadilla, pues cuando despierta, parecía que estuvo todo el tiempo en su cama. De igual forma, descubre que tanto Manuel como su madre Amelia duermen juntos aún, y pareciera que son muy muy cercanos de una forma... turbia. Es de esta manera que una noche escucha sus conversaciones detrás de la puerta, en donde gracias a su teléfono logra traducir la conversación en portugués, descubre que Manuel es infertil y que necesitan a Edward por eso. Al día siguiente Amelia manda llamar a sus abogadas para que le den su respectivo porcentaje de dinero a Edward, en caso de que ella fallezca, pero lo extraño aquí es que lo presenta como su nuevo novio, y a ellas como sus esclavas, sí, como sus fucking esclavas. Riley por su parte empieza a desconfiar más y más, pero al no ser apoyada por Edward, decide investigar por su cuenta, descubriendo en internet que la mansión perteneció a una bruja la cual tenía relaciones con sus propios hijos para mantenerse joven, y que a las niñas que llegaban a tener, las devoraba. Toda esta información tenía anexada una foto la cual parecía el retrato de Amelia de joven. Gracias a esto, la chica decide regresar con los ancianos que vendían frutas, en búsqueda de más información, una vez que se encuentran ahí, la anciana le cuenta que tuvo una hija, la cual en algún momento tenía su marido, pero que un buen día la bruja se lo llevó para procrear. En consecuencia a esto, su hija y su marido decidieron rescatar a aquellos bebés procreados por la bruja, pero que nunca volvieron a saber de ellos. Adicional a esto, le muestra una foto de la que fue su hija y yerno, el cual tiene un super parecido a los gemelos. De inmediato, Riley regresa a la mansión, y no conforme con todo lo anterior, Lab de la prueba de ADN le manda un mensaje de voz diciendo que hay rastros de endogamía en la sangre de Edward. Debido a esto, de inmediato le pide a Edward que se vayan, pero Amelia suelta en llanto y le dice que solo trata de alejar a sus bebés y entonces desconsolada a su cuarto. Riley se adelanta a la camioneta, mientras Edward va al cuarto de su madre a despedirse. Acto seguido vemos que Amelia prepara un té con un líquido sospechoso, el cual hace que Edward beba mientras conversan. Por su parte, Riley al ver que Edward tarda demasiado, decide irse por su cuenta, pero descubre el cadáver de la anciana que vendía fruta. Acto seguido es perseguida a muerte por Manuel, que no piensa permitir que se vayan. De regreso con Edward, cae super rendido en su cama, mientras que otra Riley llega para desnudarse y tener relaciones con él. Riley logra huir de Manuel, descubriendo que el padre de los gemelos estuvo todo el tiempo en el sótano en estado de descomposición. Y también para quedar horrorizada al ver a Amelia transformada en una bruja sapo, la cual está literal arriba de Edward, ya saben, pisando, ponchando, coito y todas las palabras que se imaginen. ¡Gracias! ¡Gracias!